Muy buenas a todos amigos, espero que se encuentren bastante bien y así como acaban de leer en el título del video, hoy finalmente vamos a ver la primera parte de la batalla entre los 7 pecados capitales en contra del rey demonios Eldris. Y como la verdad este video si me tomó bastante tiempo, les voy a proponer que si llegamos a la meta de 1000 likes en menos de 24 horas, estaré subiendo la segunda parte en un par de días. Pero bueno, ya para no hacer más larga esta introducción e ir directamente con el video, solamente diré que este video obviamente va a contener muchos spoilers, ya que esta es la historia resumida de todo lo que veremos las próximas semanas en el anime, pues lo que verás a continuación es un resumen fielmente basado en el manga. Así que si no eres muy fanático de los spoilers, te aconsejaría que dejes este video para otra ocasión. Pero bueno, ahora que ya les he mencionado esto y ahora sí sin nada más que añadir, comencemos. Vamos a comenzar este resumen hablando de lo que pasó poco después de la batalla contra el rey demonio Meliodas, regresando al mismo lugar donde se había librado la batalla anteriormente. Aquí podríamos ver que el demonio original había sobrevivido al poderoso ataque de Mael y nuevamente había sido castigado separándose en Kusaki y Chandler quienes se encontraban muy malheridos. En esta forma a ambos personajes les voy a colocar un nivel de entre las 80 y 90 mil unidades de poder, ya que no tienen un nivel oficial en sus formas bases y estimo que esta es la cantidad que podrían rondar aproximadamente. Aquí veríamos que ambos personajes no recordaban muy bien qué fue lo que había pasado, solamente que Meliodas había conseguido absorber los 10 mandamientos para convertirse en el nuevo rey demonio. Aunque para sorpresa de ambos, ahora esos mismos 10 mandamientos estaban enfrente de ellos y a punto de desaparecer. Kusak también se percata que Celdris se encontraba inconsciente cerca de ese lugar debido al enfrentamiento en contra de los pecados capitales. Después de esto Chandler le menciona a Kusak que debían recuperar los mandamientos de inmediato y entregárselos al amo Meliodas, pero en lugar de esto Kusak lo asesinaría por la espalda diciéndole que no era nada personal pero que ahora solo se interponía en sus planes. Entonces Kusak tomaría a Celdris y los mandamientos para dirigirse a donde antes se encontraba el capullo de Meliodas y comenzar a introducirle los mandamientos para convertirlo en el nuevo rey demonio. Y aunque Celdris en su agonía intentaría reaccionar y pedirle que no lo hiciera, ya era demasiado tarde. Luego de esto veríamos que la transformación ya se había completado viendo a Celdris con una nueva apariencia un poco más adulta. Tras ver esto Kusak le expresaría su felicidad diciéndole que con ese poder iba a convertirse en un mejor rey de lo que había sido su padre. Aunque tras escuchar esto el rey demonio asesinaría a Kusak en un acto de frialdad diciéndole que era incómodo tenerlo cerca y que ya había cumplido su propósito. Luego de esto el rey demonio Celdris comenzaría a deambular por toda Britania para probar sus nuevos poderes, mencionando que estaba preocupado de que las habilidades y el rendimiento de ese cuerpo fueran menor que las de Meliodas aunque después de utilizarlas un poco pensaría que eran mejor de lo que esperaba. Y aquí abriré un pequeño paréntesis para mencionar que el nivel de Celdris en esta forma debería rondar un nivel aproximado de entre las 350 y 400 mil unidades de poder. Esto debido a que todavía no podía utilizar este cuerpo al 100% pues él mismo menciona que todavía necesitaba tiempo para recuperar su verdadero poder. Luego de esto el rey demonio mencionaría que no faltaba mucho para que los pecados capitales descubrieran su ubicación después de que supieran que era gracias a él que la maldición de Elizabeth había vuelto a activarse, pensando en qué podría hacer para detenerlos más tiempo ya que todavía no tenía el control total de ese cuerpo para poder pelear. Aunque de pronto el rey demonio sentiría una leve presencia en el mundo preguntándose cómo era posible que estuviera en la tierra y al poco tiempo el rey demonio comenzaría a hacer una rara invocación llamando a las bestias siniestras que deambulaban por el inframundo a las personificaciones de la muerte impulsadas por destruir pidiéndoles que respondieran al llamado del soberano y en pocas palabras estaba invocando a una bestia indura. Y mientras todo esto pasaba podríamos ver cómo en el sombrero del jabalí se encontraban los siete pecados capitales discutiendo sobre quién podría ser el recipiente del rey demonio ya que no había nadie capaz de resistir todo ese poder. Aunque mientras estos conversaban de pronto se darían cuenta de que había aparecido una entidad demasiado siniestra la cual la misma Merlin menciona que no había duda de que se trataba de una indura. Esa criatura que era aborrecida incluso por el clan demoníaco. Tras sentir esto rápidamente King les pediría a Escanor y Hawk que fueran a informarle de lo sucedido al líder de los caballeros sagrados y Walvan también les dice a King, Gouter, Diana y Merlin que lo acompañen para derrotar a esta peligrosa criatura. Mientras el capitán se quedaba protegiendo a Elizabeth ya que solo él podría hacerlo con su nuevo poder como rey demonio. Entonces los pecados se van a enfrentar a la bestia indura mientras Elizabeth le pregunta a Meliodas por qué no les había dicho que Celdris era quien estaba ocasionando todo esto a lo que solo le responde que este era un asunto entre padre e hijos y no quería entrometerlos. Diciéndole que tenía que ir a salvar a Celdris aunque tampoco podía dejarla sola. A lo que Elizabeth le responde que lo único que tenía que hacer era ir a acompañarlo y Meliodas con una sonrisa en su rostro le preguntaría que si una vez más sería capaz de luchar a su lado. Luego de esto veríamos como Elizabeth y Meliodas emprendían la misión para ir a salvar a Celdris mientras Meliodas recordaba lo mal hermano que había sido con él pues le hizo pasar muchas presiones como líder de los diez mandamientos, como el hijo del rey demonio y como el amado de Hilda a quien no había podido salvar. Mientras tanto veríamos que el rey demonio Celdris ya se había dado cuenta que ambos iban hacia él quien se encontraba en el lago de Salisbury, el lugar con más magia de toda Britania pues esto le iba a ayudar a recuperar más rápido sus poderes. Y mencionándole a Celdris que había llegado la hora de que sacara todo ese odio que tenía hacia su hermano esto con el propósito de hacerle perder la cordura y apoderarse más rápido de su cuerpo. Entonces veríamos que Elizabeth y Meliodas ya habían llegado al lago donde se encontraba el rey demonio aunque antes de empezar comenzaré mencionando los niveles de estos dos personajes. Primero tenemos a Meliodas quien aún mantenía el nivel que había despertado en el purgatorio por lo que en su forma base este debería rondar un nivel aproximado de las 600 mil unidades y aunque puede parecer un poco exagerado en su forma base todos vimos cómo fue capaz de pulverizar a su padre en el purgatorio además de que logró derrotarlo en el mundo espiritual sin siquiera haberse forzado a activar su marca. Después tenemos a Elizabeth a quien muchos podrán subestimar debido a que no se le ha visto tanto en las últimas batallas pero aquí finalmente es donde logra demostrar sus verdaderos poderes pues en esta batalla será capaz de ayudar a Meliodas y según a lo que veremos más adelante me atrevería a decir que en esta forma podría rondar entre las 250 y máximo hasta las 300 mil unidades y tal vez podría ser un poco exagerado pero basándome en lo que veremos más adelante este me parece un nivel bastante justo. Y continuando con la historia aquí veríamos cómo Celdris finalmente se encuentra con Meliodas y este le dice que no había necesidad de que existan dos reyes demonio en este mundo a lo que Meliodas le responde que no que eso no era necesario pero este también le diría que por su pelea dramática con la deidad suprema se había derramado muchísima sangre por más de 3000 años y que a pesar de que había librado muchas batallas como una piedra sin sentimientos como él se lo ordenaba era gracias a Elizabeth y a los siete pecados capitales que su mundo había cambiado completamente y que había conocido a muchos amigos desde ese momento así que era mejor que se preparara ya que ahora mismo lo iba a derrotar. Entonces Meliodas se abalanza contra su padre quien al principio logra detener su ataque diciéndole que si era todo lo que tenía pero después vemos cómo Meliodas aumenta su fuerza repentinamente diciendo que no iba a derrotarlo solo pues esto lo hacía por todos los demás. Entonces la batalla continuaría entre Meliodas y su padre aunque de pronto el rey demonio comenzaría a sentirse acorralado y este repentinamente tomaría a Elizabeth como su rehén diciéndole que había sido un error que llevara a esa pesada carga y que ahora la usaría de escudo hasta que lograra recuperar todo su poder. Aunque luego de esto veríamos como Elizabeth con una sonrisa solo le diría que no había venido a ser una carga para Meliodas sino que ésta había venido para vencerlo liberando un poderoso arc del cual el rey demonio se estaba resistiendo diciendo que esa patética técnica nunca podría derrotar al rey demonio. Aunque después de esto lograría salir gravemente herido por otro de los ataques de Elizabeth. Entonces Meliodas le menciona que sería mejor que no la subestime ya que si no terminaría en un mundo de dolor como le había sucedido a él y que como rey demonio debería recordar cómo era llamada Elizabeth en el purgatorio pues ésta era conocida como Elizabeth la sangrienta. Y mientras todo esto pasaba al norte de Salisbury en el centro de Britania veríamos como los siete pecados capitales ya habían llegado al lugar donde había aparecido la bestia indura y estos ya se disponían a derrotarla. Aunque antes de continuar con la historia primero haré un pequeño paréntesis para hablar del nivel de poder de estos personajes que si bien de la mayoría ya he hablado en mis anteriores vídeos tampoco está de más añadirlos. Para empezar tenemos a esta bestia indura la cual es una de las criaturas más poderosas del inframundo que incluso son temidas por el clan demoníaco. De este personaje hablaré más a detalle en otro vídeo pero por ahora sólo mencionaré que esta criatura fácilmente podría rondar entre las 300 mil y las 400 mil unidades de poder. Y aunque siguiendo la lógica estas criaturas no deberían ser más fuertes que el demonio original en el manga se les menciona como las bestias indura más poderosas de entre todas las que existen ya que estas son las únicas que responden al llamado del rey demonio. Así que dudo mucho que sean más fuertes que el primer demonio pero tampoco descarto que puedan llegar a tener un nivel similar o un poco mayor al que éste tenía. Después tenemos a los pecados capitales empezando por Merlin quien en ese momento su poder debería ser capaz de rivalizar al de oponentes con 220 mil unidades de poder. Después tenemos a Gouter quien contaba con su último nivel conocido que es de 35 mil 400 unidades de poder que si bien es una cantidad un poco baja esto no quita el hecho de que Gouter es uno de los pecados capitales más peligrosos. Luego tenemos a King en su forma del rey de las hadas el cual se estima que tiene 416 mil unidades de poder aunque esto para mí sería en un estado tranquilo o base por así decirlo pues ya hemos visto que cuando se lo propone y se trata de proteger a quienes son importantes para él puede superar por mucho sus límites y no se descarta que su poder sea todavía mucho mayor. Después tenemos a Diane a quien le pondré 48 mil unidades de poder esto debido a que es el máximo nivel que se le conoce cuando utiliza la danza de drol. Y ya por último tenemos a Van quien tras salir del purgatorio se estima pueda rondar las 500 mil unidades de poder un nivel que es muy pero muy alto para un humano aunque todos vimos cómo fue capaz de resistir un combate contra el rey demonio por lo que no es tan descabellado que tenga esta cantidad. Y ahora sí comenzando con la historia veríamos como Merlin mencionaría que la indura estaba reaccionando a la intención que tenían de matarla por lo cual ésta comenzaría a estirar su cola de la cual lanzaría una especie de huevo que terminaría haciendo explosión liberando una gran cantidad de cosas pequeñas las cuales al principio parecían ser pequeñas esporas aunque finalmente se revelaría que éstas eran cientos y cientos de bebés indura. Tras ver esto King mencionaría que tenían que deshacerse de ellas antes de que se esparcieran por toda Britania ya que si tan solo una lograba escaparse podrían ocasionar muchas muertes aunque a pesar de todos los ataques de King con su lanza sagrada y de Van quien comenzó a utilizar cacería física estas criaturas parecían no tener fin. Pero justo en ese momento Merlin nuevamente haría de las suyas devolviéndole su tesoro sagrado a Van diciéndole que con sus capacidades actuales debería obtener una mayor potencia usando su tesoro. Aquí abrir un pequeño paréntesis para mencionar que el nivel de Van con su tesoro sagrado desde mi punto de vista debería rondar entre las 600 y las 700 mil unidades de poder ya que si anteriormente logró hacerle frente a un rey demonio Meliodas ahora que había recuperado su tesoro sagrado ésta era capaz de potenciar la mayor parte de todas sus habilidades todavía más. Cosa que Van demuestra rápidamente pues una vez que logra recuperar su tesoro y tras hacer la liberación ésta empezaría a acabar con la gran cantidad de bebés hinduras que se habían esparcido por toda Britania ya que según a palabras de Merlin este tesoro posee un superconsciente que lo hace llevar hasta la máxima precisión en todos sus ataques. Y una vez que Van logra acabar con todas las bebés hinduras los pecados capitales ahora se dispondrían a acabar con la gran hindura de una vez por todas y con una combinación de todos sus ataques más poderosos parecía que éstos estaban a punto de derrotarla. Y mientras todo esto pasaba veríamos como en otro lugar de Britania había caído una bebé hindura cerca del lugar donde se encontraban algunos caballeros sagrados en donde destacaban Hill Thunder, Grimor y Houser quienes al observar lo que estaba pasando rápidamente le pedirían al resto de los caballeros que se retiraran y se llevaran a los heridos. A estos caballeros les voy a colocar el último power up que se les conoce en la serie que fue después de su entrenamiento en la cueva de las druidas y este sería Hill Thunder con 2330, Grimor con 1520 y Houser que era el más fuerte de los tres con 2350. Estos tres personajes harían frente a esta bebé hindura utilizando sus técnicas más poderosas en conjunto aunque aún con todo esto no lograrían hacerle ningún rasguño y ésta acabaría con los tres de un solo ataque. Y basándome en este acontecimiento me atrevería a decir que estas bebé hindura máximo deberían rondar un nivel de entre las 8 mil y las 10 mil unidades de poder. Algo que hace más sorprendente que Van haya conseguido acabar con cientas y cientas de estas criaturas rápidamente. Pero continuando con la historia Houser menciona que esta bestia era demasiado fuerte y que necesitaban a los siete pecados capitales aunque un Hill Thunder que se resistía a ser derrotado se levantaría diciendo que no podían depender siempre de ellos y que éste todavía podía pelear. Después de esto veríamos como esta pequeña bebé hindura estaba dispuesta a darle el golpe de gracia a Hill Thunder aunque para su suerte en ese momento aparecería el papu de papus de Escanor dispuesto a arriesgar su vida para ayudar en la batalla. Tras ver esto Houser le pregunta que qué estaba haciendo en ese lugar pues ya se había enterado por parte de King que ya no poseía su gracia del sol y que éste de ninguna manera podría enfrentarse contra esta criatura. Algo que es bastante obvio pues Escanor en esta forma únicamente cuenta con un nivel de 15 unidades de poder. Aunque Escanor le respondería a Houser que lamentaba ser tan arrogante pero que no podía seguir escondiéndose una y otra vez además de que ya no le quedaba mucho tiempo y éste estaba seguro de que había un futuro brillante para los jóvenes como ellos y que él siendo un veterano tenía el deber de proteger ese futuro. Entonces Escanor valientemente se abalanzaría contra la Indura utilizando su técnica espada santa de Escanor aunque la bebé Indura terminaría perforando parte de su escudo y de su cuerpo. Entonces Houser y los demás se sorprenden de ver cómo Escanor era capaz de seguir peleando a pesar de todas las heridas que le estaba causando la bestia Indura. Entonces Escanor les preguntaría si en alguna ocasión habían recibido un golpe por parte de Meliodas pues esos golpes realmente dolían a muerte y que en aquella ocasión fue demasiado arrogante para admitirlo y que eso realmente había sido un sufrimiento que comparado a lo que estaba sintiendo ahora sólo era un piquete de insecto y ya por último diciéndoles que escapen pues él iba a ponerse como escudo. Luego de esto veríamos cómo la bebé Indura terminaría pulverizando a un débil Escanor que sólo podría recordar a sus camaradas quienes nunca se burlaron de él además de que eran demasiado fuertes y amistosos y que su mayor orgullo había sido el de pelear a su lado. Mencionando que él era el pecado del orgullo Escanor de los siete pecados capitales. Entonces veríamos cómo la bebé Indura estaba a punto de darle el golpe de gracia a Escanor aunque justo en ese momento aparecería un personaje inesperado. Este era el arcángel Mael quien destruiría fácilmente a esta criatura y regresaría Escanor a la normalidad. Después de esto Mael le mencionaría a Escanor que sus plegarias habían sido escuchadas, pues no lo mencioné antes pero en algunos mangas atrás Escanor había hablado hacia el cielo pidiéndole a Mael que por favor le prestara su poder de nuevo. Mael le mencionaría que estaba dispuesto a ayudar a las personas en la crisis que se avecinaba pero que si estaban enfrentando al rey demonio las cosas eran distintas, pues aunque sonara ridículo por parte de un miembro de los cuatro arcángeles el rey demonio era un oponente bastante poderoso. Aunque Escanor le respondería que no le estaba pidiendo que luchara sino que por favor le prestara la gracia del sol una vez más. Entonces Mael le respondería que en su estado actual sólo podría usar la gracia del sol una vez más y que después de eso indudablemente iba a morir, preguntándole que si iba a desperdiciar su vida de esa manera. Aunque Escanor le respondería que eso no le importaba en lo más mínimo pues estaba dispuesto a sacrificar su vida para luchar por sus amigos los siete pecados capitales ya que si ellos estaban luchando por otros él también quería pelear por ellos y por sus vidas. Tras escuchar esto Mael inmediatamente estrecharía la mano de Escanor para prestarle nuevamente el Sunshine, mencionándole algo muy interesante pues éste le dice que todavía tenía tiempo antes del mediodía. Después de esto otra vez regresaríamos a la batalla entre el rey demonio contra Meliodas y Elizabeth en donde veríamos cómo éstos le estaban dando una paliza al rey e incluso veríamos cómo utilizaban una técnica combinada de luz y oscuridad para atacarlo, cosa que comenzaría a desesperarlo pues sabía que aún no podía hacerles frente. Pues Meliodas le menciona a su padre que al parecer todavía no podía activar su habilidad mágica Terruler lo que comprobaba que aún no podía controlar el cuerpo de Zeldris por lo que no tenía ninguna posibilidad de ganar, así que mejor abandonara el cuerpo de Zeldris y se largara de una buena vez al purgatorio cosa que obviamente el rey no iba a hacer. Después de esto Meliodas continuaría atacando al rey demonio aunque con una fuerza mucho menor, intentando hablarle a Zeldris quien se encontraba en su interior con la esperanza de que lo escuchara y pudiera librarse del control de su padre, pues incluso la misma Elizabeth menciona que la única manera de salvar a Zeldris era si éste expulsaba a su padre desde el interior. Entonces el rey demonio comenzaría a levantarse diciéndole que se estaba preocupando mucho por su hermano y que por eso no lo estaba dando todo, pero en cambio él gracias al poder del lago mágico estaba a punto de recuperar completamente el poder del rey demonio y que en pocas palabras él sería quien se llevaría la victoria revelando así que había alcanzado una nueva transformación. Tras ver esto Meliodas se abalanzaría contra él gritándole a Zeldris que no permitiera que lo controlara, aunque el rey demonio había incrementado mucho su fuerza siendo capaz de resistir un golpe directo por parte de Meliodas y diciéndole que todo era inútil pues Zeldris ahora estaba en una esperanzadora fantasía y pronto iba a desaparecer así como él iba a hacerlo. Para después atacar a Meliodas con una serie consecutiva de golpes en donde se podía ver que ahora el rey demonio era levemente superior. Aunque tan pronto Meliodas se siente superado por su padre, éste de inmediato activaría su marca demoniaca y nuevamente volvería a superarlo, propinándole un poderoso golpe con el cual casi lo regresa al kinder. Tras activar su marca Meliodas nuevamente vuelve a tener control sobre la batalla diciendo que no se iba a rendir hasta que su hermano pudiera escucharlo. Aunque mientras transcurría la pelea, dentro del cuerpo de Zeldris podríamos verlo como éste se encontraba conversando con una falsa Gelda, a la cual le platicaba cómo le hubiese gustado que su hermano lo escuchara y poder conversar más con él sobre las cosas que le gustaría que hicieran juntos. Pero esta falsa Gelda solo lo estaba sometiendo a que descansara y se relajara para que así perdiera el control y el rey demonio pudiera apoderarse de su cuerpo. Y esto se reflejaría en el mundo real pues el rey demonio estaba entrando en su tercera transformación gracias a que estaba a punto de controlar ese cuerpo. Y Meliodas con una cara de mucha preocupación se percataría que la presencia de su hermano estaba comenzando a desaparecer. Entonces Meliodas observaría cómo la presencia de Zeldris se había ido totalmente y frente a él observaría cómo el rey demonio estaba entrando en su última transformación pues éste había conseguido controlar a Zeldris completamente. Y entonces un rey demonio que había conseguido todo su poder se pararía ante él mencionando que gracias a Zeldris había conseguido todo el poder que solía tener en su juventud. Además le diría a Meliodas que sería mejor que se rinda pues al hermano que estaba tratando de rescatar ya se había ido. Aunque Meliodas no se resignaría a intentar salvar a su hermano diciéndole que él iba a salvarlo de cualquier manera. Entonces Meliodas se abalanza contra su padre en donde chocarían sus ataques con la espada y mientras esto pasaba su padre le diría que cómo pensaba salvar a su hermano si se encontraba solo o es que acaso le iba a pedir ayuda a los siete pecados capitales. Algo que Meliodas le responde que eso era algo que no le incumbe pues éste ya no podía pedirles más de todo lo que ya habían hecho por él. La batalla continuaría con un Meliodas que se encontraba desesperado por salvar a su hermano y el rey demonio le diría que no fuera tan engreído ya que de ninguna manera podría salvarlo él solo. Mientras Elizabeth le dice que se tranquilice ya que de esa manera no podría salvar a su hermano. Aunque Meliodas solo le responde que esto era algo que tenía que hacer ya que si no lo hacía nadie más iba a hacerlo. Entonces Meliodas seguiría atacando a su padre quien ya había recuperado su magia del gobernante por lo cual ya no era afectado por la magia de Meliodas además de que éste le dice que no esperaba menos de su hijo y que valía la pena probar sus verdaderos poderes con él. Aunque justo en ese momento el rey demonio se percataría que algo se acercaba a una gran velocidad revelándose finalmente que eran los pecados capitales quienes habían acabado con la bestia indura y estos habían venido en rescate de su capitán. Quienes de inmediato le preguntan a Meliodas que por qué se sentían tan distantes de ellos y que si acaso estos no eran compañeros unidos por el destino. Pero lo más importante es lo que Van le dice a su capitán pues éste le recuerda la séptima regla de los siete pecados capitales y es que algunas veces hay que unir fuerzas y luchar todos juntos. Y justo aquí terminaría este capítulo del manga y también este video. Pero bueno amigos espero que les haya gustado este resumen recuerden que si llegamos a la meta de mil likes voy a hacer la segunda parte rápidamente y la voy a subir en los próximos días. Y por ahora ya no tengo nada más que añadir no olvides dejar un like o suscribirte si es que te ha gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!